¡Tilín, tilín, tilín! ¡Activa la campanita! Porque, Yomaira, estás fuera. Fuera del programa de farándula. Para ser específicos, full farándula. Y lo que fuiste a decir en el basureo donde te tocó regresar fue que tú renunciaste. ¿Es así? ¿Acaso quieres pruebas? Señoras y señores, a Yomaira la votaron. La votaron como el perro. Porque ella no puede llegar con esa actitud déspota y creyéndose la gran cosa. Le bajaron de esa nube y quitaron su ego tan hinchado que no tenía motivo para haberse subido tanto. Si simplemente era una comentarista que destruía a diestra y siniestra sin importarle nada. De la escuela de la rata mayor. A quien nadie quiere. Santiago. ¿Te tocó volver a ese basurero? Porque te quedó grande el puesto de presentadora en un programa online. Imagínate. ¿Y qué raro? No, no, no es raro. Es que es contradictorio. A todas las personas tú acusas de que las votan y que ellas van y dicen que renuncian. Para ti a todos los votaron. Oh, y ahora según tú, tú renunciaste. Es como escuchar a la burra hablando de orejas. Acabas de caer en la misma acusación que tú haces absolutamente a todas las personas. A ti te votaron. Tú no renunciaste. A ti te despidieron. Y tu peor error es creer que eres la mala. Que eres cruela. La cruela de la película. Pues déjame decirte algo. Para un malo, hay otro más malo. Y aún recuerdo cómo despotricaste en mi contra. En alguno de los tantos temas. Ojo por ojo, querida. Ojo por ojo. Ahora suerte. En el basurero donde estás. Donde se encuentra la gente reciclada. Reciclan la basura. Ahí. En la escuela de Santiago. Que es la peor escoria de la farándula. La farándula más amarillista y sucia que existe en el Ecuador. Bendiciones. Bendiciones a todo ese nido de ratas.